Muaniquita se murió Muaniquita se murió De amor, de amor, de amor Muaniquita se murió De amor, de amor, de amor Muaniquita se murió De amor, de amor, de amor Muaniquita se murió Muaniquita se murió Muaniquita se murió De amor, de amor, de amor Muaniquita se murió De amor, de amor, de amor Muaniquita se murió De amor, de amor, de amor